Hoy comienzo a cantarle a quien has sido Esa parte de mi alma que me quería Es que te fuiste sin decirme adiós Hoy me queda solamente el dolor Y aunque no te puedo ver es tu luz la que yo siento Nadie pudo entender lo que sentía Estar tan lejos y saber que tu broma ya no iría Ya ha pasado el tiempo y aún sé que Solamente fueron cincuenta y tres Y aunque ya no estás aquí Yo te canto a ti Y recuerdo aquel Que me dio su cariño Y recuerdo aquel Que de mi mente no se puede borrar Y recuerdo aquel Que me crió de este niño Estoy seguro que En el cielo no vamos a ver Y ha pasado algunos años Como lo siento Es que tu imagen se ha quedado grabada en el pensamiento Es que como tú no vuelven a nacer Dos almas a la misma vez Y el que conoce esta historia Sabe que no miento No es fácil tener que decir adiós A lo eterno Y saber que estando ahí Aún no te tengo Vida por favor no vuelvas a repetir Otra historia como esta no voy a admitir Y es que ya no quedaron lágrimas Para volver a sufrir Para volver a sufrir Paba que podría decir de ti Fuiste lo mejor que más podría pedir Que el regalo de Dios se te podía igualar Y que te fuiste y no lo entiendo Papá ya sentir que ya no estás aquí Siento que la vida me arrancó la vida Y aunque ya no estás aquí Yo te canto solo a ti I remember your friend And the love you gave I remember your face In my mind you always will be I remember your face Your warmth and grace In heaven you and me I know that we will be free Y recuerdo aquel Que me dio su cariño Y recuerdo aquel Que de mi mente no se puede borrar Y recuerdo aquel Que me crió de este niño Estoy seguro que En el cielo no vamos a ver Nos vamos a ver Cerro delbud Cerro delud En el cielo no vamos a ver Canción